Que sí, que lo sé, que te entiendo, que lo último que te apetece al final del día o el fin de semana es coger el barredor y el recogedor y ponerte a barrer o fregar. Nuestro tiempo es lo más valioso, es lo único que no vuelve y es una de las cosas que más tenemos en cuenta o deberíamos tener en cuenta en nuestra vida. Por eso soy de esas personas que intenta siempre delegar en alguien o como en este caso en algo aquellas tareas que sé que tengo que hacer pero que me dan tanta pereza y me aburren tantísimo que realmente acaban suponiéndome un problema en mi día a día a la hora de enfrentarme a ellas. Y alguna bronca con la pareja, con tus padres o el familiar de turno. Los robots aspiradores están pensados precisamente para esto, para ahorrarnos tiempo en nuestro día a día de esa tarea tan engorrosa y aburrida como es barrer la casa y fregarla entera. Y en general han avanzado mucho los últimos años y meses pero el robot aspirador que te voy a presentar hoy eleva la categoría. Y sí, muchos ya fregaban, muchos barrían, pero para mí uno de los principales peros que tenían hasta ahora, por lo menos hasta el modelo que he podido probar, es que básicamente muchas de las veces tenía que ir todavía detrás de ellos o bien se atrascaba en algún sitio y no tenía suficiente potencia o bien no sabía leer eso que había en esa habitación en concreto y por tanto, de nuevo, no sabía cómo resolver el problema y acababa ocupándome mi tiempo, ese tiempo que es precisamente por lo que he comprado ese producto. Pues este modelo que te voy a presentar hoy es la leche, de verdad, en cuanto al tiempo me he ahorrado una enorme cantidad del mismo. Y fíjate que ya he probado unos cuantos aspiradores aquí en el canal. Incluso este robot tiene alguna de las características de los últimos iPhone. Mira, mira. Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más como siempre aquí, a tu canal de tecnología Urban Tecno. Y sí, no solo probamos móviles, tablets, ordenadores, por supuesto que probamos la mejor tecnología para tu hogar. Ya hemos hecho algunos vídeos de Smart Home, de dispositivos conectados y los robots han sido siempre, robot aspirador en este caso, pues han sido una constante a lo largo de los últimos años en el canal. Pues bien, hoy te quiero enseñar el último modelo de la firma Roborock. Una firma que lo está petando en cuanto a aspiradores. También tenemos aspiradores verticales, que ya hemos hecho algún vídeo en el canal, pero sobre todo en robot aspiradores. Una de las cosas que me ha gustado más apasionar del mundo de Smart Home. Pues bien, este Roborock S7 trae algunas novedades que no traían los modelos anteriores, Roborock S6, toda la familia Roborock S6, que nos van a suponer una gran ayuda en nuestro día a día, te lo aseguro. Que barra perfectamente la casa y que lo haga el solito, está genial. Pero una de las cosas que seguía costándole mucho a los robots aspiradores, oye, la parte de barrer muy bien, pero ¿y la parte de fregar? Sí, hay muchos que ya estaban fregando, pero es cierto que si tenéis algunas manchas en vuestra casa, o muchas manchas, sobre todo en la zona de la cocina, zona del baño, lo cierto es que estos aspiradores, pues básicamente pasaban la mopa un poco con líquido y se acabó. Y por tanto la mancha, pues seguía quedando ahí. Una mancha un poquito más limpia, pero mancha al fin y al cabo. Pues bien, con este Roborock S7, la firma Roborock ha decidido ir un pasito más allá para intentar hacernos la vida más útil y más sencilla en lo que a limpieza se refiere. Y es que, oye, me compro un robot, que no es que sean carísimos, pero vale un dinero, y nada más haberle puesto que friegue la casa el solito, entran mis padres por la puerta o entran mis amigos por la puerta y se encuentran 3-4 manchas. Evidentemente quedó mal y queda el robot muy mal. Pues bien, como te decía, este Roborock S7 integra una tecnología de vibración por ultrasonidos. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Pues básicamente que mediante ultrasonidos, cuando ponemos el modo de fregado, lo que va a realizar es, en la parte frontal, en la parte delantera del robot, va a empezar a realizar esa vibración mediante ultrasonidos como si fuera a frotar el propio suelo. Y por tanto, que esas manchas no simplemente las pase un poquito por encima con un pañito, sino que realmente emule a que nosotros estuviéramos frotando hasta cierto punto. Evidentemente no es como frotar una persona con toda su fuerza, pero sí que eleva ese nivel de reducir la mancha mediante esta vibración interna. Y es que esta mopa frota hasta 3.000 veces por minuto. Ya ves tú si va a poder fregar suficiente en todo el recorrido. Después de esta vibración, que dejará la suciedad al acceso de lo que es el barredor y la propia mopa mojada, todo va a quedar mucho más limpio. Y para mí, este es un gran paso para hacer que los robots aspirador no solo se encarguen de barrer, que ya lo hacen sumamente bien, sino que la parte de fregar también me la pueda quitar. Incluso pueda vender por Wallapop o por donde sea mi cubo de la fregona, porque puedo confiar plenamente en el robot. Y dices, oye Pablo, esto de que friegue está muy bien, pero me he encontrado con muchos robots aspirador, o me han comentado personas, amigos que tienen robots aspirador, que esto de tener la mopa incorporada, pues que es un fastidio, porque realmente cuando pasan por una alfombra, o elevan ciertamente en una rampa, o se quedan atascados simplemente porque al añadir esta mopa, pues evidentemente la altura que tienen es un poquito más elevada. Esto es un problema para esas personas. ¿Qué me dices tú entonces de este Robrog S7? Pues bien, déjame decirte que de nuevo, han pensado en esto. Y lo cierto es que es el primer robot que incluye un mecanismo para elevar automáticamente esta mopa cuando no se está usando, o cuando el tipo de suelo que nosotros podemos decidirlo todo, absolutamente todo en la aplicación, pues está en una alfombra y no queremos que la friegue. Evidentemente lo que va a hacer es elevar esa mopa, y por tanto no va a estar la alfombra mojada, ni ese suelo que no queremos que se humedezca, nada de eso va a suceder si nosotros no queremos. Simplemente por este mecanismo que eleva parcialmente esa mopa, y por tanto no frota lo que sería el suelo. Cuando lleguemos a una zona, por ejemplo la cocina, en la que tengamos activado que sí que friegue, lo que hará será volver a bajar y ya estar a la altura del suelo para fregar mediante o conjuntamente con esa vibración de la que os hablaba anteriormente. ¿Que detecta él solo alfombras de forma totalmente automática? Evidentemente, esto si tienes mascotas, perros, gatos, lo que sea, te va a venir muy bien porque él mismo va a detectar que hay una alfombra o que va a aspirar una alfombra. Y por tanto este modo fregado se desactiva porque las alfombras no se friegan. A no ser, claro, que tú le indiques lo contrario. Así que estará fregando todo el suelo, pero cuando llegue la alfombra, si le hemos indicado que no queremos que la friegue, elevará el solito lo que es la mopa con líquido para realmente no fregar nuestra alfombra. Por defecto, lo que hará será cuando detecta esta alfombra, lo que activará será una mayor potencia. Pero de nuevo, una vez que detecta por primera vez, cuando está haciendo el recorrido de tu casa por primera vez, detecta una alfombra o la has puesto nueva y la detecta la siguiente vez que vuelve a hacer ese recorrido, vamos a poder decirle qué queremos que haga con la alfombra, que la evite, que la pase como si fuera al suelo, lo que sea, todo dentro de la propia aplicación. Al igual que los nuevos iPhone 12 Pro y los últimos iPad Pro, este Roborock S7 tiene un escáner LIDAR. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este sensor, unido a los laterales, a los sensores laterales y frontales que tiene, va a permitir que sea uno de los mejores robots que detecte y mapee toda tu habitación, todo tu salón, toda tu casa en general, con una precisión milimétrica. Y esto te va a permitir que el guardado de mapas sea mucho más preciso, que pueda ir a una habitación y tú puedas indicarle precisamente a qué zona de la habitación quieres, todo lo va a hacer realmente preciso, gracias a tener tantos sensores a su alrededor. También te digo, comparado con años anteriores, con Roborock S6 por ejemplo, la facilidad y la rapidez con la que bordea las sillas, las mesas, superficies que ni siquiera son del todo planas y por tanto hacen cierta curvatura y pueden ser más difíciles, todo esto lo hace con una velocidad mucho más rápida que años anteriores, de verdad. Algo con lo que no contaban otros robots aspiradores de la competencia, incluso el propio Roborock, es que vamos a poder decidir qué tipo de limpieza y qué tipo de fregado queremos por cada habitación. Es decir, que si en el baño queremos que solo friegue o si queremos que en la cocina tenga un fregado combinado con barrer, pero en nuestra habitación queremos que solo barra, que no friegue nunca, por favor, vamos a poder personalizar para cada habitación qué tipo de fregado y qué tipo de limpieza de barrido queremos. Esto es realmente potente y esto lo vamos a hacer muy, muy fácilmente desde la aplicación. De verdad, está muy, muy sencillo, es muy intuitivo y vas a poder personalizarlo como quieras. ¿Qué no te gusta esta personalización? Pues quitas la personalización y barre todo con el mismo modo que tú le indiques. De hecho, una de las cosas que me encanta de este Roborock es que tiene el guardado de mapas y que me permite diferentes mapas de una misma casa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tengo la zona de todo lo que es la casa como tal, pero imagínate que luego tienes una terraza y por tanto es como otro tipo de casa u otra casa o imagínate que tienes varios pisos en la casa, son diferentes mapas que el propio robot va a poder leer y va a poder guardar de forma diferente. Y por tanto, imagina que lo pones en la casa, en la planta baja y por tanto empieza a leer todo el recorrido, guarda ese mapa y ya sabe entenderse con ese mapa, con esa planta baja. Pero imagínate que subes a la planta 1, a la primera planta y por tanto subes el robot y de nuevo vuelve a hacer un recorrido diferente para esa planta. Vuelve a guardar el mapa y simplemente con nosotros coger el robot y ponerle en una de las dos plantas, él va a reconocer cuál es el mapa que debe interpretar, cuál es el mapa al que corresponde ese tipo de espacio. Y por tanto nos va a ahorrar muchísimo tiempo, nos va a ahorrar que cada vez que queramos subirlo de planta tenga que hacer el recorrido completo. De verdad, para gente que tengáis diferentes zonas de casa o incluso diferentes plantas, supone ahorraros mucho dinero en tener que comprar otro producto solo para esa planta. Para mí ha supuesto un verdadero ahorro de tiempo y sobre todo el hecho de poder programarlo el día que queramos, a la hora que queramos, el modo o la habitación que queramos, hace de este robot un verdadero aliado a la hora de tener todo controlado. Te vas fuera de casa, se te ha olvidado limpiar el baño, se te ha olvidado limpiar prácticamente toda la casa y vas a poder incluso tener consciencia de que está barriendo, está fregando y lo está haciendo muy bien. Y eso es algo que en el día a día te permite estar viendo tus vídeos de YouTube o trabajando en lo que quieras porque tiene diferentes modos de potencia, un modo bastante silencioso que no molesta en absoluto y por tanto te permite hacer las cosas que te apetecen cuando te apetezca y que la casa esté igualmente como los chorros de loro. Y ojo, ojo, déjame decirte que si estás viendo este vídeo antes del 10 de abril vas a poder conseguir este producto el mismo día 10 de abril a partir de las 8 de la mañana a un precio reducido en Amazon. De verdad, te lo digo desde ya, van a volar a las pocas horas o incluso minutos. Así que si estás viendo este vídeo antes de esa fecha, como te digo, vete a echarle un vistazo porque tiene una oferta especial que te va a interesar muchísimo. Te dejo toda la información, por supuesto, todos los enlaces, los vídeos que puedas necesitar de este Roblox S7 para que puedas tomar la mejor decisión, pero ya te digo que mi experiencia es realmente buena. Nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo y si tienes cualquier duda, por supuesto, no dudes en dejarnos un comentario por aquí debajo. Nada más, hasta el próximo vídeo.